Un gusto estar aquí en Tacuarembó rodeado de cantidad de amigos y compañeros y que ustedes me den la oportunidad de comunicarme con los Tacuarembóes. Comentanos detalles de esta recorrida. Bueno, esta recorrida es parte de la consulta y el proceso que estamos haciendo. Queremos estudiar la posibilidad de agregarle una candidatura competitiva a la interna del partido. El partido, venimos bien, el partido tiene dos candidatos que van perfilando, pero creemos que del otro lado del bulsonismo, del larrañaguismo, es necesario construir una opción más que compita, que aporte, que reúna y que sobre todo genere militancia y entusiasmo de otra corriente partidaria. El partido siempre tuvo dos corrientes, los dos candidatos que perfilan son de una. Hace falta equilibrar con la otra, pero esta candidatura no va a salir de arriba. Tiene que salir de abajo, nadie nos va a designar, tiene que salir de la gente y por eso estamos recorriendo el país. Si hay gente que quiera que se la ponga al hombro, que crea que es una tarea que va a ser difícil, pero bien a lo blanco nos convoca a hacer lo que tenemos que hacer para que el partido gane, entonces habrá candidatura en uno o dos meses. Ya vemos un equipo de trabajo aquí en Tacuarembó y también a nivel nacional hemos observado que es dirigente de otros partidos, por ejemplo de Cabildo Abierto, que están apoyando lo que es su figura. Sí, eso va pasando. Algunos compañeros que tienen origen wilsonista y habían elegido a Cabildo Abierto en la elección pasada, han conversado con nosotros, en algún caso en Soriano, en otros casos en Rocha, en Montevideo, algunos más que no han trascendido, que se van acercando, como también de otros sectores del partido. Está la impresión que está haciendo falta representar un espacio ciudadano y electoral importante que hace que vayan llegando, pero crece desde el pie, eso viene de abajo, no de grandes agrupaciones, las más consagradas, sino en el desafío y la competencia de grupos nuevos o de agrupaciones que, como en el caso de Tacuarembó, están lideradas por ediles o por dirigentes que asumen la tarea de representarnos. Delgado, de alguna forma, quiere captar esos votos wilsonistas. ¿Hay como una competencia interna con usted ahí? Y pasa esa cosa curiosa, ahora nadie es herrerista, ahora son todos wilsonistas. Bueno, está bien, wilsonistas hay en todos lados, wilson. Nosotros hace unos años atrás pintábamos unos muros en Montevideo que decían Wilson es de todos, nosotros somos de Wilson. Y esa es la diferencia, nosotros lo que queremos es construir una candidatura que tenga ese origen. Pero también, desde el 2004 para acá, acompañamos a Larrañaga, y hoy no hay un candidato de Larrañaga. El Larrañaguismo, lo que fue Alianza, unos resolvieron acompañar a Laura Raffo y otros a Álvaro Delgado, pero no hay una candidatura allí. Y bueno, nosotros vamos a eso, sin negarle el derecho de hacer, ¿cómo no van a ser wilsonistas? Hay muchos, Wilson es un patrimonio nacional que supera las fronteras del partido incluso. El asunto es quién se anima a llevar sus ideas al gobierno. Y nosotros estamos en ese camino.